Cadena 30, la televisión más abierta que no. Usted podría pensar que se quedaron ahí quietecitos mientras estaba negociando con el secretario de Gobernación durante esta reunión entre su comitiva y el secretario Miguel Ángel Osorio Chong. Pues no, más de 1500 profesores de la Coordinadora se volvieron a manifestar en contra de la Reforma Educativa. Salieron de Bellas Artes, ya sabe, y se fueron precisamente hacia Gobernación. Afectaron Juárez, Reforma y Bucarelli. Y por supuesto que el edificio de la Secretaría tuvo que ser resguardado por la Policía Capitalina y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que ya no existe. Lo que existe es la Comisión Nacional de Seguridad, que depende de la Secretaría de Gobernación y mandaron a la Policía Federal. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.